Hola a todos chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Hoy te voy a mostrar cómo trabajar piernas y glúteos desde tu casa. ¿Adivina con qué? Con esto, con una simple servilleta. Con una servilleta vas a trabajar de manera efectiva glúteos y piernas con una intensidad impresionante. Además, muy importante, sigue las instrucciones del video, el número de series, el número de repeticiones es muy importante y esta rutina además la puedes hacer dos veces por semana. Y recuerda, si eres nuevo en mi canal, suscribirte y regalarme un like, que es muy importante. Bueno chicos, sin más que hablar, vámonos de una vez al video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!